Entrega proyectos a tipo 432, comederos y bebederos alzados, ovalados y largo-mediano. Contamos con madero largo-mediano de 25 de largo por 10 de ancho. Lo usarán para comida. Y el ovalado de 18 por 9 por 4.5, que eso será para el agua. Todo es cerámica. Búscanos como Gran Cajamero en Google o en la página web de somoscuypero.com. Tenemos un local de 20 de los olivos de la manzana, 119, el OTC, el asentamiento humano de Requimía. También contamos con todo asesorio para la crianza de pollos. Tenemos productos veterinarios, contamos también con jaulas, su aeroniveles y lo que son javas de transporte. En lo que es cerámica enviamos en todo el Perú. También en todos los podoproductos. Teléfono de contacto 961-611-9268-944-250-224. Los comederos enlozados, al tener la cerámica, no se unguen, son más higiénicos que sus antepasados, ya que eran de barro, de arcilla. Al tener más higiene, los animales tienen también una mejor prolificidad, mejores parámetros reproductivos, menos enfermedades. Sobre todo los comederos anteriores, de arcilla o de puro barro, tendían a unguearse y esos hongos le daban lo que era la caracha, los ejemplares. Entonces, para tener una mejor salubridad, evitar hongos, la mejor opción es el uso de los comederos de cerámica. Gran Camero, marzo 2019.